Y ya lo habíamos anunciado varios días, hoy tenemos con nosotros el placer de entrevistar al nuevo premio Alfa Guara 2012. Don Leopoldo Brizuela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues nosotros bien, usted supongo que de gira y de muchas entrevistas por Madrid. Sí, sí, pero muy feliz, así que muy contento de estar aquí. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Vamos a conocerle un poquito, antes de hablar del libro que tengo en mis manos, una misma noche, porque podemos decir de usted que es escritor, poeta, guionista, periodista. Publicas a los 14 añitos tus primeros cuentos en una revista argentina llamada Oeste. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo sabes? Hombre, me informa un poquito, me informa un poquito, sí. Cuéntenos un poquito, ¿cómo le surge esa vena de escritor escribiendo cuentos, Leopoldo? Bueno, uno nunca sabe demasiado bien por qué es eso, pero sí que en un veraneo me acuerdo que estaba en la playa y una tía mía había llevado una novela muy mala, por cierto, de The Bad Challenge, y la leí muy inconscientemente y con mucha soberbia, me dije que podía hacer algo parecido y que me gustaría mucho hacer algo parecido. Entonces, ya creo que a la vuelta de las vacaciones empecé y se convirtió en casi una segunda vida, en algo constante del que nunca más pude prescindir. Otra de sus pasiones, que es rara un escritor que le encanta enseñar a escribir, ¿no? Sí, sí. Y incluso ahora, desde que gané el primer Faguara, que tuve que dejarlo por la gira, extraño. En realidad, la literatura siempre me sirvió, creo, también como para conocer a otra gente y para conocer otros mundos, y fue como mi herramienta como para vincularme con el mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, con este mismo viaje que estoy haciendo, de conocer los hombres o llegar a lugares donde de otra manera jamás podría haber llegado. Es cierto. Y trabajar con los alumnos es eso, se van a adentrarse en mundos distintos, en manera de ver la literatura de una manera completamente diferente, siempre dentro de un gremio. Un año importante para la vida de Leopoldo Brizuela es el año 99, donde recibe el premio Clarín por la novela Inglaterra, una fábula, que además es publicada en numerosos países. ¿A raíz de ahí hay un Leopoldo y a raíz de ese año hay otro? Sí, yo creo que sí, sí. Ese premio, a diferencia del Alfaguara, lo que significó, porque cada uno tiene una significación distinta, ¿no? Pero ahí yo sentí algo que no se menciona demasiado, que es cuando tres escritores creen que una novela está bien, es como si te dieran permiso de ingreso al gremio, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso que durante mucho tiempo fue una pasión más o menos secreta y siempre poco entendida, de golpe tiene la autorización de tres escritores que dicen, bueno, me gustará más o menos esta novela, pero es la de un compañero, ¿no? Y bueno, me afirmó en lo que yo quería y que era poder seguir escribiendo, ¿no? Qué bonito. Leopoldo nos cuenta qué pasó esa noche de ese invierno argentino en el 76, mientras usted tocaba el piano en casa. Sí, esa es una historia, una anécdota real que dio origen a la novela. Bueno, era la época de la dictadura, empezaba la época más feroz, que fueron los años 76 y 77, y a eso de las 10 de la noche yo estaba en mi casa estudiando el piano, probablemente para un próximo examen, que era mi segundo año de piano, yo creo, y de golpe tocan el timbre y eran gente de la policía, de civil, con armas, por supuesto, que venían a buscar, como se decía en esa época, a una vecina. Esto lo fui entendiendo muy palautinamente porque era una situación muy confusa. Y como la casa de ella estaba cerrada, querían pasar por casa. Bueno, a mi madre la hicieron quedarse en la acera, en la puerta de casa, yo me quedé en el piano con un tipo armado al lado y a mi padre le pidieron que fuera hacia el fondo para poder pasar por detrás, por los fondos. Y yo me acordaba de esa escena, que era muy breve, pero muy fragmentaria, me la acordaba de una manera muy confusa y muy fragmentariamente. Y hasta que en el año 2003 me acordé que mi reacción sorprendente, incluso para mí cuando la recordé, era que me había vuelto a tocar el piano con ese tipo ahí, y yo tenía 12 años, ¿no?, con el tipo armado. Incluso cuando terminé me acuerdo que dijo, bueno, qué lindo, ¿eh? Y me pareció tan sorprendente y tan inconcebible por qué ese chico había optado por esa reacción tan rara que me dije, bueno, alguna vez voy a tener que escribirlo. ¿30 años después lo ha escrito? ¿Cómo? Que 30 años después ha publicado una misma noche. Sí, claro, claro. Y la empecé a escribir mucho tiempo después, ¿no? El verdadero incentivo para escribirlo, mucho más que un incentivo, la obligación, la sentí cuando se repitió un asalto, cuando hubo un asalto en el 2010 y se repitieron casi las mismas situaciones, las mismas reacciones de la gente. Y yo dije, bueno, no, esto realmente es cosa seria. Y como creo que hacemos todos los escritores, me refugié del miedo en la escritura, ¿no? Como si la escritura pudiera protegerte con la realidad, aunque más no sea explicándote, ¿no? Ahora ha cambiado, claro. Estos 30 años antes, ahora sí se han secuestrado a un niño, pero antiguamente directamente era... Nadie sabía nada, nadie decía nada, se lo llevaron, ¿no? Así como ha cambiado mucho la vida, ¿no? Ha cambiado mucho, pero lo que me llamaba la atención eran precisamente las coincidencias entre ambas noches, como si algo mucho más profundo, que la mera apariencia siguiera pesando en todos, ¿no? Por supuesto, lo más impactante, lo que más impresiona a todos los lectores es que bandas así, mafiosas, puedan seguir operando de una manera tan parecida y, por supuesto, integradas por el mismo tipo de gente. Pero a mí lo que más me llamaba la atención era la identidad de comportamientos en los vecinos comunes, en los que habían presenciado, como yo, el asalto del 2010, y tenían casi las mismas reacciones de 30 años atrás, el mismo miedo, las mismas... qué sé yo, las mismas formas de comentar y de hablar de eso, o de no hablar o de callar, como si hubieran aprendido bien, y como si ya estuviera incluso naturalizado, ¿no? Y en este thriller existencial, como dicen los miembros del jurado, me gustaría saber cómo oíla a todas las historias. Es una especie de cuaderno de detective donde uno va haciendo sus propias pistas. El abecedario también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la novela se transporta, digamos, un incentivo del presente hace que el narrador se transporte a ese recuerdo, a ese pasado, pero no se queda allí, vuelve al presente continuamente, vuelve a vivir la vida del 2010. Y en ese sentido, a mí me interesaba mucho trabajar cómo la memoria, cualquier memoria de nosotros, no solo los recuerdos de la dictadura, son entidades... Digamos, la memoria es una entidad que está en constante transformación, y es una idea que me interesaba investigarla porque me parece que es muy liberadora, me gusta mucho esa idea. Mientras que el pasado es algo fijo y siempre igual, por supuesto, el recuerdo que tenemos de ese pasado es una entidad que se modifica. Y si podemos modificar la memoria, también modificamos la realidad con el presente y puede ser muy liberador. Entonces, en la novela, que por otro lado hay que decir que es una novela de suspenso, el lector, el autor, digamos, investiga su propio recuerdo para poder liberarse de él y para ver si existe otra manera de contárselo a sí mismo. Ya para ir terminando, me gustaría saber un poquito sobre su padre. Su padre trabajaba en YPF y no sé si se le puede preguntar ahora en estos momentos qué le parece esa expropiación indebida. Bueno, es una... ¿Qué me parece a mí? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que... A mí me parece muy mal, Leopoldo. A usted no lo sé. Bueno, a mí me parece que hay una percepción distinta en la Argentina, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que, por un lado, me parece que todo país tiene derecho a manejar sus recursos, pero que la forma, comprendo, que sea absolutamente repudiable, ¿no? Pero, bueno, nada. Por cierto, que era vecina suya, ¿no? La presidenta. Sí, sí. ¿De su barrio, de Tolosa? Sí, sí, sí. Bueno, al igual que la presidenta de la Asociación de las Madres de la Plaza, ¿no? De la Plaza de las Madres. Sí, sí, sí. Es un barrio... Famoso ya. Muy castigado, sí. Bueno, ya para terminar, ¿no nos ha dicho qué canción tocaba? ¿Se acuerda a la canción que tocaba el piano? Sí, sí, sí. Es una polonesa de Bach. Ah, de Bach. Del libro de Ana Magdalena. Ahí es nada. Y ya para terminar, seguro ya, por fin, de todas las felicitaciones que le han dado a usted, Leopoldo, me voy a quedar con una que voy a ver si le remuevo Es de Alejandra Arce y dice así Pensar, Leopoldo, que en mi primer taller literario lo hice con vos. Golpeé a la puerta de tu casa y saliste vos. Te dije, busco a tu papá. Es por el taller literario. El taller lo doy yo, dijiste. Te miré. No lo podía creer. Eras solo un chico. Sin duda fuiste un niño prodigio que por suerte no se quedó como tal. Un mérito a tu trabajo, a tu tenacidad y, por supuesto, a tu talento. Bueno, muchísimas gracias. Es una exageración, por supuesto. De Alejandra Arce, que no sé si la conoces, Alejandra. Sí, sí, es una escritora, claro. Pues bueno, pues nos quedamos con eso. Ha sido un placer enorme. Y ahora, si te parece, vamos a sortear los cuatro ejemplares de tu novela. Sí, cómo no. ¿Quieres hacer tú la pregunta o la oyo? No, no, pregúntala tú. Venga, pues entonces te despedimos porque sé que tienes ahora mismo otra entrevista. Así que, Leopoldo, enhorabuena. Felicidades. Enhorabuena, que además es una palabra que sé que te gusta. Sí, sí, sí. Muy española. Felicitaciones. Claro. Gracias, Leopoldo. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, pues nada, vamos a... Es un placer tener al Premio Alfaguare de este año con todos nosotros. Vamos a hacer la pregunta, ya lo saben, los cuatro primeros que acierten en nuestro e-mail. La respuesta nos la van a mandar a nuestro e-mail, los que quieran participar. Es burgosesas y arroba rtvcil.es. Simplemente hemos hablado de que se dio a conocer así mundialmente famoso con una novela, una novela, bueno, un trabajo, que fue Premio Clarit en 1999 y que, pues a raíz de ganar ese prestigioso premio, Leopoldo fue publicando en muchísimos países y en muchísimos idiomas. Pedimos el título, el título de ese libro. ¿Qué libro, con qué libro ganó Leopoldo Brizuela S. Clarit en 1999? Bueno, pues los cuatro primeros se llevan esta espectacular novela de Leopoldo Brizuela de Alfaguara, por supuesto. Así que, suerte e intentenlo. Nos vamos a publicidad, que a la vuelta viene Abel y tenemos muchísimas otras cosas más que mostrarles. Así que, nos vemos en cuatro minutos. Hasta ahora. ¡Gracias!